La base de la propuesta de esta gestión tiene que ver con fortalecer y seguir estimulando el desarrollo académico, científico, tecnológico y la posibilidad de dar difusión de ello y transferirlo al medio. En ese contexto se pretende trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con el área académica, tanto a nivel de grado como de posgrado, articular fuertemente esa docencia universitaria con las actividades de extensión y de investigación y lógicamente poner un fuerte énfasis en todo lo que tiene que ver, que justamente está asociado al eslogan de la campaña, con lo que tiene que ver con una gestión participativa en cuanto a la posibilidad realmente de construir el conocimiento de manera colectiva, teniendo la capacidad de dialogar con todos los claustros y a su vez interclaustros y finalmente que eso redunde en una formación de calidad, entendiendo por ello no solamente la calidad en lo que hace a lo específico de la formación, a lo disciplinar de la formación, sino también en todo lo que tiene que ver con esa formación íntegra de lograr realmente profesionales críticos, pensantes, capaces de tomar decisiones, de participar de diferentes instancias en un contexto ético y de responsabilidad profesional. Así que más o menos esos son los ejes donde pensamos trabajar y estar siempre abiertos a esa comunicación y a ese diálogo que nos permite hacer representativos y establecer definiciones en base al consenso. ¿Y están pensando en algunos proyectos concretos para llevar adelante en los primeros meses de gestión? Como proyecto en sí, lógicamente primero es hacer un diagnóstico bien concreto de lo que se viene desarrollando, que es mucho, esto tiene distintas aristas de enfoque, tanto en lo que hace a disciplinas como también en infraestructura, recursos financieros, recursos humanos, y sobre la base de ese diagnóstico comenzar a diseñar estas estrategias de articulación, pero siempre conociendo primero la situación actual de todas las áreas que se vienen desarrollando en la facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!